...grandes actores, una infraestructura de primer nivel, este es un edificio de 25.000 metros cuadrados que está construido desde el día 1 para ser destinado a clínicas, todos sus espacios están pensados para entregar soluciones de salud, el segundo actor es tecnología de primer nivel, y ahí hoy día la clínica tiene a nivel transversal, en su laboratorio, con su toma de muestras, que ya está funcionando, equipamiento de primer nivel, en el mundo de imágenes lo mismo, eso está cerrado con gran equipamiento, con tecnología de punta, con inteligencia artificial incluida, que permite entregar mejor solución, mejor tiempo de respuesta, menores tiempos de examen para cada uno de los pacientes. Eso es relevante doctora, hoy en día de repente vamos al médico, tenemos que madrugar mucho, y estamos muchas horas haciéndonos un chequeo, diferentes exámenes, esto se revierte con Cleveson, ¿verdad? Tal cual, ese es el segundo pilar, tecnología de primer nivel, y el tercer pilar es un recurso humano que hemos ido invitando a trabajar con nosotros, a un gran grupo humano, y hoy día estamos haciendo familia de Clevesalud, que estamos en definitiva todos listos ya para la apertura completa de la clínica en los próximos días, entonces estos tres actores, infraestructura de primer nivel, tecnología de primer nivel, y un gran recurso humano, nos permiten entregar un modelo de salud distinto, eso para nosotros es medicina inteligente, y es lo que estamos próximos a empezar y a transmitirle a todas las personas de la sexta región. En el mundo del screening de, ejemplo, mamografía, ejemplo, el examen de próstata, todo ese mundo también hoy día tiene una solución con nosotros, no es necesario viajar a Santiago. O sea, eventualmente si es que hubiese que hacer un examen a un par de funcionarios, tenemos muchas empresas particulares, CODEL, Codición del Teniente, también se puede, ¿no? Absolutamente. También es compatible todos estos servicios que está dando Clevesalud. Totalmente compatible. Perfecto, buenísimo. Y lo decía Eduardo, o sea, ya tan solo antiguamente, los años 80, tal vez 90, ya solo pensar en trasladarnos de una región a otra ya era difícil, ya era complicado. En fin, Clevesalud, como lo decía también nuestro querido Eduardo Fuentes, llegó para solucionar todo ese tipo de problemas en nuestra zona, y estamos llegando más allá de la sexta región, en parte de Curicó, así que la gente a lo mejor que quiera visitar Clevesalud, no por visitar a lo mejor tal vez por una cuestión dinámica de venir a conocer la infraestructura, sino que si necesita un examen con medicina inteligente tiene que pensar en un solo lugar, Clevesalud. Es básicamente la experiencia que ha dejado también a través de todas sus vivencias como profesionales, ¿verdad? Eso es importante para que la gente lo sepa. La apertura del laboratorio, ya lo dijimos, está funcionando de lunes a viernes entre las 7 de la mañana, muy temprano, hasta las 18, y el día sábado, también muy cómodo, porque de repente uno no puede el día de la semana, entonces el día sábado desde las 7 y hasta las 14 horas. Clevesalud, Cáceres 630, Rancagua, lo decía también hace un rato nuestro querido Eduardo Fuentes, el tema bolsillo, la parte financiera, ustedes tienen precisamente convenio con FONASA, ¿verdad? Así es. Ya, eso también hay que destacarlo. Hoy día funcionando, los pacientes que hoy día se están atendiendo en laboratorio, lo están haciendo, ¿no es cierto?, a través de los distintos aseguradores con FONASA totalmente activo, y por supuesto, parte de lo importante de quienes se atienden hoy día en laboratorio, en la toma de muestra, están recibiendo sus resultados también en línea, lo pueden rescatar a través del portal paciente, lo pueden rescatar a través de un link, y lo pueden también retirar físicamente, si así lo quisieran. Sus trabajadores, ay, qué tal, medio bueno para comer estos cabros, vamos a hacer que... Se puede hacer fútbol, claro. Ah, un convenio directo con Clever, y que, o sea, 30, 40 trabajadores comiencen una vida sana, del deporte, es vuelto como nuestro querido Eduardo. Volver a juntar, ¿no?, y podamos volver a tocar un tema específico en materia de salud, precisamente, las puertas abiertas del Conquistador, usted sabe que la idea es que podamos coordinar nomás con el periodista, y lo podemos hacer realidad estos encuentros bien interesantes de conversación, ¿me parece? Encantadísimo, Freddy, muchas gracias por esta invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.